¡Bienvenidos a los cuartos de final de Tengo Talento, Mucho Talento! Estamos en la etapa de los duelos. ¿Cómo estás Giselle? Ay, yo más que nerviosa pero feliz de la vida. Con ansias de comenzar. Yo también estoy nervioso, ansioso por lo que nos espera esta noche. Puras cosas buenas, esperemos. Vamos a comenzar presentando a nuestros compañeros. Con todo el ánimo, Giselle, buenas noches. ¡Pepe Garza! Y le sigue mi comadre, la India Yuridia, señores. Un fuerte aplauso para Carolina Arroz. Y también un fuerte aplauso para Jos Mamela. Y bueno, está con nosotros una eminencia del periodismo y también le sabe a la música. Es por eso que lo tenemos como invitado especial de Tengo Talento, Mucho Talento, José Armando Rostar. Bienvenido, José. ¿Cómo está? Estoy nervioso. Dos mujeres hermosas a un lado. Dos personas muy sospechosas al otro lado. Estoy contento. Gracias. Gracias por la invitación. Les quiero explicar el formato una vez más para que se entienda, sobre todo a usted, don José. Estamos en una etapa de eliminación directa. Un participante contra otro. Primero participa uno, después el otro. Y en ese momento, ustedes van a decidir cuál de los dos avanza a la semifinal. Está muy feo ahorita. Si alguna eliminación les parece injusta, cada uno de ustedes tiene un voto extra para poder salvar a un participante. Carolina Arroz, ya uso el de ella. Sí. Yo ya usé mi pase. Ya. ¿Qué les parece si recibimos al primer duelo de esta noche? ¿Están listos? ¡Claro! Vamos a comenzar con el duelo de los pequeñitos. De este lado, con solo 13 años, de Sonora, México, Kevin Duarte. ¡Ale, Kevin! ¡Ale, Kevin! Una vez se va a enfrentar ante una niña también de 13 años. También de Sonora, imagínense, va a volarla. ¡Ella es Canon Alcará! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Mi hija adoptiva. Mucha suerte a los dos que comiencen este duelo. Vamos a ver la historia de Kevin. El duelo de los más pequeñitos arranca con Kevin. Hola, yo tengo 13 años y vengo desde Hermosillo, Sonora, México. Vivo con mi mamá, con mi abuela y con mis tres hermanos. Mi mamá trabaja de Uber. Y yo, como soy buen niño, buen hijo, le ayudo en la casa. Y en las tardes hago ejercicio con mi hermano. Va a poner, no sé, sí. Va a poner, sí. ¡Pobre de mí! Me estaba ociendo ojitos y dije, bueno, pues vamos a cantarle, ¿no? Me encantaste, neta, naciste para esto. ¡Bien! Pero para yo pasar a semifinal, me toca competir, oigan, contra Carolina. Yo la conozco en muchos eventos que hemos sido en Hermosillo, Nogales. Nos apoyamos mucho. Y pues yo pido que la invité para acá. Es muy buena, lo reconozco. Y que gane el mejor. Ojalá y ese sea yo. ¡Hola, hola, Kevin! Te gracias, te gracias. Kevin, me encanta tu look de hoy. Vienes muy diferente a la vez pasada. A la vez pasada andabas como más mexicano. Ahorita traes un look más pop. Te ves muy guapo. No, siempre. Usted también, ¿eh? ¡Ay, gracias! ¡Fuelo! Míralo y ya está. Trae más personalidad. Luego pegue con los niños. Oye, todos, ¿eh? Oye, oye, pero yo tengo una duda, Kevin. ¿Tú sí conoces a Carol Alcaraz? Sí, somos muy buenos amigos. Nos conocimos en Hermosillo. Ella vive en Nogales. La mejor ciudad de Sonora. Nos apoyamos mucho. Hemos estado en eventos juntos. Nogales, Hermosillo. Y, este, nosotros le invitamos para acá al casting. Ah, o sea, a ver, a ver. A mí aquí me suena como que, a ver, y no te traes otras intenciones. No, 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 no. No, 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 no. Somos muy buenos amigos. Oye, pero... Ahora ya empiezan esa edad. Oye, Kevin, bueno, tú le invitaste al casting y ahorita vas a estar en una situación comprometedora de alguna forma porque uno de los dos va a pasar. Sí, la verdad, sí, es muy difícil, pero pues... ¿Esperabas tú en algún momento que esto sucediera? Sí. Que se enfrentaron, sí. Sí, pero no tan pronto, pues. Ah. Pero pues, bueno. Tienes muy buen talento ella y yo siento que posiblemente podamos quedar los dos. Ay, Kevin, pues ya te queremos escuchar. Muchas gracias. Nos vemos muy emocionados. ¿Tienes talento? Mucho talento. Eso. Hoy me he despertado con mucha tristeza sabiendo que mañana ya tiras de mí. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste hoy serás, mis mañanas si te vas. Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Mi amor, te deseo buena suerte hasta nunca, mi buen amor. Adiós, amor. Ay, qué sonrisa, ¿verdad? Ay, Kevin. Hola, hola. Pues, una canción difícil porque, pues, empieza muy grave y luego acaba con muchos agudos y poder matizar en todas las tonalidades no es fácil. Y yo siento que tú lo lograste. Me gustó tu interpretación. Te felicito. Muchas gracias. Y, suerte, suerte, vamos a ver cómo viene la competencia, pero de entrada, me encantó tu trabajo, la seguridad que tienes. Eres un artista, viejo. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Ay, a mí, yo te agradezco, hermoso, que hayas venido a cantarme hasta aquí, pero hasta sentí como que me iba a llevar la fregada a mí, ¿verdad? Pero ella estaba en la paga. Hasta yo me agarraba, yo estaba, Diosito santo, que no lo esté cantando en serio, que no lo esté cantando en serio. Ay, como que hasta nunca, mi amor, fíjate. No, dime de periódico, hasta la final u otra cosa, ¿verdad? Pero te felicito, muy bonito que le hicites, mijo. Muchas gracias. Ya la vendió. Oye, Kevin, me impresiona mucho tu presencia en el escenario, pero si tú mismo te tuvieras que juzgar, del 1 al 10, ¿qué te dieras? ¿Y por qué? Un 9-5, yo creo, un 9-5. Ay. Es que el otro 5 es porque no le di un beso en el cachete y a la que le está dicando la canción. Pues yo digo que se lo des, ¿no? No, pues no. Que no te sientes con las ganas, Kevin. Ah, no, claro, claro. Para completar el 10, ¿verdad? Ahí te voy. Muy bien, Kevin. Gracias. Sigo siendo mamá orgullosa. Kevin, ahora nos toca ver a tu amiga, vamos a ver cómo le va. Ya está. A Karol. Este duelo se define con el acto de Karol. Yo tengo 13 años y soy de las más chiquitas de la competencia. Yo vengo de La Bojoa, Sonora, México. Yo vivo con mi mamá y mi abuelita. Mi mamá y mi abuelita tienen una tortillería. Se llama Tortillería La Moderna. Y cuando no estoy en la escuela, yo les ayudo a empaquetar tortillas. Y están muy ricas. Tienes un timbre de voz bien especial. Gracias. Y si sigues haciendo lo que estás haciendo como hasta ahora y lo sigues perfeccionando, estemos escuchando una gran voz en un futuro. Me recordaste a Ana Gabriel, me recordaste voces muy emblemáticas. Es el mejor comentario que he escuchado. Y se me pone la piel chinita de la emoción. Me preparé ensayando mucho. Ya después de saber con quién me toca competir, no me siento muy segura. Pero le voy a poner muchas ganas. ¡Hola, hola! Ay, pues tú, ¿eh? ¿Cómo te sientes esta noche que estás aquí? Nerviosa, pero muy feliz, muy emocionada. Ay, viste, es el contrincante. Pero te lo quiero preguntar a ti. ¿Pasa algo entre ustedes? Es que a mí me trae eso. ¿Por qué me estás robando las preguntas? No, pues es que... Ese es mi tema. Sí, pero tú te metes con los grandes. Déjame investigar a mí la vida de las criaturas porque yo soy madre. Ok, ok. Y son hijos de las entradas. Ey, pero ahora que me acuerdo, Carol, es mi hija adoptiva. ¡Ah, la fregada! No te acordabas de ese pequeño grandato. Y yo adopté a Kevin. ¿Cómo le vamos a hacer aquí, comadre? Ahora sí que... Se va a notar en el escenario. Claro que sí vuelve a pasar, no pasa nada. ¿Cómo te sentiste? Muy emocionada. ¿Te viste en la pantalla? Sí. ¿Te gustó tu participación? Mucho. Eso. Oye, pero ahorita que me doy cuenta, no le contestaste a la Yuridia. ¿Qué pasa con Kevin? Nada, amigos, nomás. Segura. Segura. Porque yo estoy cuidando a mi gallo. Yo estoy cuidando a mi gallo. Y yo estoy cuidando a mi gallina. Eso, porque a las mujeres ya no lloran las mujeres. A mi suya factura. Eso. Carol, la verdad es que a todos nos cautivaste con tu audición. Estamos seguros que el día de hoy vas a hacer algo muy lindo. Así que con todos los kilos. Sale, mami. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¡Mucho talento! Sabes que yo no sé olvidar, me tiembla el corazón, me falta voluntad. Pero sé que te vas, decidiste por los dos, que no queda más que decir adiós. Me olvidarás y nuestro amor se perdirá. Como la noche, como el tiempo en el reloj. Quiero escapar, retroceder, quiero borrarte de mi piel. Pero tu amor vuelve a caer y no puedo odiarte ni olvidarte. El sufrirá. Muchas gracias. ¡Eso es pica! Oye, qué difícil está esto, ¿eh? Para que vean, para que vean. Lo trae en la sangre. Carol, me impresiona mucho la capacidad que tienen. La verdad, las damas, las niñas, las mujeres, tienen una capacidad muy grande para la edad que tienen. O sea, yo a los 13 años o cualquier hombre no canta así. Ustedes maduran antes y algo pasa en sus cuerdas, en su cuerpo, que pueden hacer eso. La verdad, estoy muy impresionado y te felicito porque, pues, si cantas ahorita, no quiero pensar a los 23. Felicidades. Muchas gracias. Mira, me cautivó mucho el timbre de tu voz. Creo que al final hay un poquito más de... Creo que tienes que trabajar un poco más, especialmente en la respiración. Te veo un futuro muy, pues, muy productivo para ti. Algo que dijo Jazz en ocasión anterior es que le recordabas a Ana Gabriel y creo que tiene mucha razón. Te felicito, ¿eh? Gracias. Muy bien. Llegó el momento de votar, de decidir quién avanza a la semifinal. Que pase Kevin, por favor. Aquí se enfrenta el hijo de Yuridia contra la hija de Carolina Ross. Así que me parece apropiado que el primer voto sea el de Yuridia. Ay, pues, no, es que como... Esto no se le hace una madre. Esto no se le hace una madre. Porque los hijos suelen igual todos. No hay preferencias para ninguno. Luego los felicito a los dos porque están bien chiquitos y, mira, tienen todo el futuro por delante. Nada más eso, pues, desgraciadamente eso es una competencia y, pues, tiene que haber ganadores y perdedores. Entonces, pues, si me toca elegir, pues, ni modo. Con Ansori Jorebrevari, mamá cuervo. ¡Guau! ¡Primer voto para Kevin! ¡Bien! Continuamos entonces con Carolina Ross. Se sabe, se sabe. ¿Qué les puedo decir? Y no es porque la Carol sea mi hija. Pero, honestamente, el día de hoy sí creo que Carol fue más limpia en su interpretación. Y, pues, ya, ya, Carol. ¡Gracias! ¡Voto para Carol! ¡Estamos 1-1! ¡Empate! ¡Qué consuegra tan chorera voy a tener! ¡Son mamá cuervo! ¡Son mamá cuervo! ¡Ni modo! Se sabía. Jos Favela, ¿a quién de los dos te gustaría ver en la semifinal? Este... ¡Ah! No, la verdad es que no pensé que me hubiera costado tanto una decisión como esta. Personalmente, me voy a ir con... O sea, va a haber más votos y... Entonces, soy afortunado de ser el tercer. ¡Ándale, hijo! ¡Kevin! ¡Dos para Kevin y uno para Carol! ¡Bien, compadre! ¡Bien! ¡Qué interesante! José Ronstan. Don José Ronstan, conocedor de la música de mariachi. ¿Lo puede empatar o lo puede definir? La decisión para mí es también muy difícil. Pero lo que me impresionó más es... ¿Quién manejó? Imaginándome que estamos en un concierto. ¿Quién manejó mejor al público? ¿Quién maneja de un lado el escenario y del otro lado el escenario? Para poder decir, te atrapé. Y solamente por eso. No por la calidad de la voz de ninguno de los dos. Porque me parece que ahí sí hubiera sido un empate. Pero me parece que la forma en que se manejó el escenario... ¡Kevin! ¡Wow! ¡Qué es para Kevin! ¡Kevin, entonces, avanza a la semifinal! Yo no quería votar por Kevin. Yo sí me tocaba votar. Porque se la cree más. O sea, a lo mejor vocalmente da más dificultad. Pero él se la creyó más. ¡Eh! Salven a mi hija. Perdóname. 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 Pero no. ¿Te gustaría ir a abrazar a Yuridia? A tu madre. ¡Hijo de mis extrañas! ¡Ay! ¡Ay, hermoso! ¡No, yo sí lo quise! De hecho, ¿saben qué estoy pensando? Que Kevin también puede ser mi hijo porque tenemos el mismo lunar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora resulta que tú donates el óvulo y el otro! ¿Cómo va a estar aquí? Pero dale sobre todo gracias a tu mami que siempre está aquí apoyándote. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Este, Karol lo hizo excelente. Este, la quiero felicitar aquí de mi parte. Y ella también se lo merece. Dios, muchas gracias. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Estás en la próxima ronda, Kevin! ¡Ea! Muchas gracias. ¡Pasa con tus compañeros! Yo los bendiga a los cinco. ¡Salud, Dios mío! ¡Salud! Muy bien. Oigan, empezamos con un duelo difícil, ¿verdad? Sí, vámonos tranquilo. Le batallaron mucho. La verdad que sí. Yo ando muy triste. Están peleadas ustedes dos, Carolina, Yuridia. No, jamás. Jamás. No. Las consuegras. Y bien, qué buena. No, nosotros como consuegras tenemos que aceptar que así son los pleitos de nuestros hijos. Maritales. Muy bien. Vamos a continuar con un duelo urbano que pase al centro del escenario de la República Dominicana. ¡El tigre William Reyes! Que se va a enfrentar, por cierto, a otro aún más alterado, ¿eh? No sé si se puede amar. Sorry, sorry. ¡El farmacéutico Cristian Hernández! ¡Alante bato! Los dos van a cantar una canción original. Solo uno avanza. Y comenzamos con el tigre. Este duelo comienza con la historia de William Reyes. Hola, mi gente. Tengo 18 años y soy más conocido como el tigrecito. Vivo en Los Ángeles, California. Soy mitad dominicano por parte de padre y mitad guatemalteco por parte de madre. Y nací en Guatemala, Siria. Y déjenme lo que les digo, mi gente. Las trenzas que ven acá son el flow. Pues es esa parte que los hombres nos vuelven locos de la mujer. Definitivamente romántico, pero empedernido. ¿En dónde quedó esa mariquerera? O sea, mejor para la popola. Hoy me toca competir contra el de la galleta. Le falta un poco más de estilo, como flow propio. Lo vi algo como estilo pastor ahí. A predicarme, tío. Van a ver que el flow del tigre es el que va a llegar a semifinales. Llegó el tigrecito, que se va a ver hasta todo el público. Levántense, porque le voy a contar una historia. Yo la noviecita. Tengo una novia que se llama Tica. No se deja porque ella se ve bien rica. Yo la alambo también como papa frita. Busca planísima, no busca cosas ricas. Tengo una novia que se llama Tica. No se deja porque ella se ve bien rica. Yo la alambo también como papa frita. Planísima, no busca cosas ricas. Busca, 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 buscas ricas. Me pierda en tu cadera, tiene mucho filo. Me pierda en tu cadera, tiene mucho filo. Fila, filo, 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 filo Fila, filo, filo, filo Fila, filo Fila, filo, filo En la cama de la cocina es una Diosa y ella no usa hilos Porque mucho le rosa Ella me mira como un niños pirulos Pero vino a perrar y a mover el Ya, ya, ya Ya, ya, mueve el Sigo cantando porque la noche no tiene fin Varios me dicen, mon, ellos me vin Ella sacó del puro, pura, black Y le gusta puros zapatos de la canalla ¡Ya! ¡El tigre! ¡El tigre! Eres un tigre Para agarrar aire, viejo Oye, tigre ¿Les quieres explicar aquí A mis compañeros? Yo ya entendí ¿Por qué traes un zapatito allí? Pero explícaselos tú No, pues el... Nada más el zapatito es por... Nada más por... ¿Cómo que no más? Es porque no le quieres hallar Tres pies al gato Es por flow nada más el flow ¿Qué quieren? Los dólares, aguas Igualitos, ¿eh? No, compo Pepe, no le encontré el compresor ¿Cómo le haces? Para el flow ¿Cómo le haces? No para tanto aire, la verdad es de que... Estás perro Gracias Se sentaría en un tanque de oxígeno o algo A una persona normal para poder controlar el aire como lo haces tú A mí, tu trabajo me gusta Sea repetitivo, sea lo que sea Es tu rollo Y pues, a ver qué pasa Gracias Gracias, gracias, gracias Oye, Tigre Ya, dígame La otra vez vino una muchacha Ahí está Que ella dijo Citándola Quiero todo contigo Santo Dios ¿Te acuerdas? ¿O eres otra tú? No, es otra Ah, es otra Sí, es otra Es que lo que pasa es que, como usted sabe, pues el tigre, pues, cambio una cada semana ¿El tigre es tigre? Sí ¿Es de verdad o sea es otra? Oye, pues entonces, ahora quiero saber qué palabras tienes para decirle Lúcete, comadre, lúcete, porque aquella le dijo quiero todo Cuando lleguemos a la casa le digo Ándale Esa es tan más potente Ella es de hechos, no palabras Eso es lo peor que te puede pasar Tigre No descansar Deja que lleguemos a la casa Muy bien, Tigre Muchas gracias Creo que te metiste hasta en problemas Perdón, Tigre Pasa mejor con tus compañeros, Tigre Muchas gracias Bendiciones Y ahora vamos a ver la historia de Cristian Y esto lo veremos en unos instantes Y pues es lo que trae el tigre, señoras y señores ¿Cómo ves al William? ¿Está fuerte la competencia? Mira, la llamen el tigre, pero yo soy el león Ándale El rey de la selva, señores, contra el tigre Vamos a ver cómo les va, porque nada más hay un pase para los cuatro Ya en vez de hacerle Le va a hacer Y para cerrar este duelo llega Cristian Es Cristian 805 Aquí con Tengo Talento, Mucho Talento Tengo 28 años y vivo con mis papás en San Diego, California Yo trabajé en una farmacia para cinco años Hice Cash Out mi 401k para invertirlo en mi música Yo hago performances en bars, breweries, nightclubs Quiero tu galleta con mi paleta Quiero tu galleta con mi paleta Tengo teletro, ¿Estás listo? Tengo tres canciones Respecto su opinión y agradezco sus consejos Pero la tipo de música que yo hago es mucha energía A veces yo hago eso para dar más energía de la audience también Pero yo estoy confiado como yo hago performance Yo te doy una aquí, dos para llevar Una para aquí, dos para llevar Yo te doy una aquí, dos para llevar Una para aquí, dos Dice que debo más carita porque sabe Yo digo que dicen eso porque todo se cabe Dale, si te explico, yo te digo en detalle Por eso me gustan las mujeres naturales Gailes, si no me pela, a mí me vale Me gustan las morenas con la piel como Nutella La lechera, soy Pacho Pantera Tomo la botella con la abuela que sosvedad No estoy romántico, te como muy rápido No estoy romántico, tampoco soy mandilón No estoy romántico, te como muy rápido Sé lo que te excita Te doy poco de lo que necesitas Mami, saca la bolsita Patricia me invita a tus amigas Eres muy bella, tu amiga es bella Ellas saben muy bien quién soy Si no se encuentran, hay Uber afuera La vuelta a ti te la Yo te doy una aquí, dos para llevar Una para aquí, dos para llevar Yo te doy una aquí, dos para llevar Una para aquí, dos para llevar 805 ¡Wow! ¡Christian! Como que me quedé con ganas de seguir escuchando más de la canción Gracias ¿Cuál parte te faltó? A ver, de la letra O sea, pasamos porque le va a dar una aquí, dos para llevar Y luego, este, pues llegar a un lugar Se la come muy rápido Y luego sacar una bolsita Tampoco es mandilón ¿Cómo cuál parte? O sea, donde se enamora en ese caso Es la vibra Pues no sé, yo como que me quedé con ganas O a lo mejor de ponerle, sabes, play otra vez Está chilo Compa Cristian Si está difícil y vas a tenerla complicada Viejo, te lo voy adelantando Según yoga, a mi criterio Porque el tigre hizo muy buen desempeño Y la neta, van por donde Van por el mismo estilo de música Según yoga Pero, pues te felicito Porque también tienes un control aire bien loco Gracias Gracias Ok, muchachos, llegó el momento de votar Cristian, ¿tú cómo te sentiste? Me siento muy bien ¿Te sientes bien? Muy bien Ok, muy bien Te felicito, hermano Que pase el tigre en este momento, por favor Fuéltame, pues, tigre Perdón Es lo que te iba a decir de que no sabe caminar Y ya no la soltaba a la Giselle Ay, tigre Tigre aprovechase, tigre La dejas y una pa' comadre Muy bien Aquí parejo Ustedes en este momento van a decidir Quien de ellos dos avanza a la semifinal Comenzamos con José Armando Ronstan Los quiero felicitar a los dos Es un género muy, muy difícil Gracias A veces uno trata Es más fácil para mí cantar un corrido Cantar una ranchera Que tratar de hacer eso de Can you say yo, baby yo Y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí Pero solamente en base a la presencia que tuvieron Quisiera darles un empate Pero no se puede Usted derecha con flecha Lamentablemente no se puede De José Ronstan Muy bien Y primer voto para el tigre Continuamos Con Joshua Vela Muchachos, pues yo les dije Ahí medio que todo Pero no puedo ser infiel A lo que se siente Como un país Y me emocioné Cuando estaba cantando el tigre Te voy a decir por qué, viejo Siento que Te faltan cosas que puedes adquirir en el camino Pero que la base está Como para que te exploten en ese género Y que alguien te encuentre Te descubra Así es Y por eso te quiero dar el paso esta noche Gracias Segundo voto para el tigre El siguiente Continuamos Con Pepe Garza Yo, francamente, considero Pues Más Original A mi compa Cristian ¡Wow! Dos a uno Dos para el tigre Uno para Cristian Interesante Ahora vamos con el voto De Yuridia ¡Ay, juezú! ¡Ay, juezú! ¡Ay, no! Ya veo para dónde va todo No es por meter presión, hermana, ¿eh? ¡Ay! Pero Se está cocinando ahí Para que Carolina Tú puedes empatarlo O lo puedes definir Es que, mira A mí me gustó mucho La propuesta del tigre Pero se me hace La misma gata Pero revolcada Hace de cuenta Con lo de la popola La popola La popola Y ahora Y que tiqui tiqui O sea, como que Lo mismo Y aunque está muy pegostioso Pero yo siento que Que hay que ser O como se dice Sí, pues Es pegostioso Que se te pega Muy cacho Este Yo siento que también Hay que darle oportunidad A nuevos talentos Y yo voto ¡Wow! ¡Empate! No, no, no Les pasa Señorita de cubierta Carolina Ross ¿Saben qué es lo peor del caso, muchachos? Que yo ya usé Mi pase Ay, ibas a gastarlo En salvar a uno de los dos Obvio Por favor, Carolina Hombre Ay, no Qué difícil Me la pusieron Tú eres la responsable Mi querida Caro Desafortunadamente Es el Tigre Gracias Oh, my God Tres para aquí El Tigre Entonces se mete En la semifinal Cristian, felicidades Buen trabajo, hermano Cristian, te quiero Tigre Ay, no Después de que Negaste a tu novia Nunca pensé que Carolina Ross Te iba a dar el pase La verdad Ey, ey Es que La vida personal A mí me vale un cacahuate O sea, que estamos Criticando el talento Y la neta ¿Cómo que la vida personal Le vale cacahuate? Pues, mija Eres la que más pregunta Decisiones en eso Pero porque a mí me gusta mucho La platicadita El chismecín Pues, pero no en eso Pero ya para Oye, estamos en un concurso De talentos Obviamente eso No debe de afectar Exactamente Es que no sientes el chisme No sientes el chisme Gracias Tigre Felicidades, Tigre Siente la energía Y pues ve el flow también Tigre, felicidades Estás en semifinal Muchas gracias Bendiciones No te me confíes, Tigre Continuamos con el último duelo De la noche Adelante, Luis Continuamos con el duelo De la experiencia Que pasa al centro del escenario El señor de la guitarra La gatita José Hernández Que se va a enfrentar a la mujer Que tiene el tato aquí en la frente Liliana La cigarra Muy bien Va a ser un duelo complicado Y arrancamos con la historia De la gatita Así es El primero es Don José Hernández La gatita Yo soy originario De un rancho Y la ciudad más cercana Es Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua A mis 62 años Vivo en Denver, Colorado Me he casado muchas veces Como una de 18 a 19 veces Pero solo tuve dos hijos Y trabajo en el framing Y por las noches Sábado y domingo Salgo a cantar Por los restaurantes De mesa en mesa Y qué más puedo pedirle La vida Soy feliz Yo no merezco Su amor Merezco más su rencor Y acá, mira, ya me sentía yo así en cantina ¡Ay! ¡Ay! Unos gritotes que se aventaron ¿Usted sabe prender a la gente? A ver si es cierto que me prende a mí ¡Eh! Y nomás que me espere Sendita Verá que lo tengo Una sorpresita Me tocó competir Con Liliana la cigarra Yo vengo a echarle gana Y no me rajo Así que mi cigarrita Agárrese, mija Porque la gatita Venía a ruñar ¡Mau! Una gatita Que le guste ¡Mau! ¡Eh! 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 Buenas noches a todos ¿Qué dice? Buenas, buenas Buenas noches Me da mucho gusto Volverlos a ver Y estoy bien contento Porque ya estoy Otra vez aquí De cuenta Y le traigo Una sorpresita A la indita Quiero cantarle unos Unos versitos Que le compuse yo A la indita ¡Ay! Hasta compositor Y todo ¿Qué opinas de eso, india? ¡Ay! No, pues yo me dejo querer Para que aprenda Rigoberto La hice en seis minutos A ver si les gusta, ¿eh? Pues es lo que más o menos Carla Rigoberto Igualito Desde el momento Que miré tus grandes ojos Sentí, Yuridia Que de ti Me enamoré Estoy seguro Que sentiste tú lo mismo Cuando en silencio Yo tus manos Las besé Los dos sentimos Un chispazo De cariño Tú me quisiste Y al instante Te adoré Para ti ¡Besos! 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 Que merece abrazo Que merece abrazo ¡Agua! ¡Oh, no! Muchas gracias, oiga Gracias Y échale ganas Échale ganas ¿Eh? ¡Ay! Me encantó la canción Don José Entiendo que esta canción Era un detallito Un detallito Pero no es su actuación No Ahora va bien lo bueno Pues eso espero yo Yo voy a dar todo lo de mí ¡Ay, chiquillo! Oiga, tita Y antes de que nos cante Yo tengo una duda Ya saben cómo son mis preguntas Pero es que yo traigo así como que la inquietud De saber cuántas veces se casó usted, oiga Diecinueve veces ¡Diecinueve veces! ¿Y cuál es el matrimonio que menos duró? Un año Así son las de Silo Ah, pues oye, duraste bastante Ya me está dando pendiente Con la canción estaba bien ¿Para qué le haces esta pregunta? Es que no me aguantan ¿Y con esos diecinueve matrimonios ¿Cuántos hijos tuvo? Nomás dos hijos tengo Y los amo Ah, mire Responsable Sí, los amo mucho Y por ellos, todo Ah ¡Ay, no, qué bonito! Un aplauso para la gatita Ya lo queremos escuchar, Don José ¿Tiene talento? Mucho talento ¡Bravo! Gracias ¡Gracias! Yo no puedo pedirte Que me sigas amando Tampoco de implorarte Amor Por compasión Juraste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tus curamentos Como se crea en Dios Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Y atrocias tan cobarde Respeta Respeta mi dolor Ay, no, y me encanta Gracias, gracias Me encanta Es muy bueno Es muy bueno Pásenme los cacahuas Y una cerveza Por favor Compa Tú tienes ya un callo De muchos años Escogiendo buenas canciones Y eso te ayuda mucho La verdad, ¿sabes qué canción cantar Y cómo cantarla Y dónde meterle Dónde aflojarle Y Pues 19 matrimonios ¿Tú crees que no has aprendido nada o qué? Y ya quiero la 20 ¡Ay! ¡Órale! No, yo soy medio mañosa, ¿eh? Conmigo sí me vas a tener que aguantar Mañoso estoy mañoso yo, pues Unas mañosidades brutas Muy bien, gatita Pasa con tus compañeros Que nos toca ver Tu rival Para cerrar este duelo Llega Liliana La Cigarra ¡Hola, hola! ¡Hola, Liliana! ¡Hola, hola! ¿Cómo está? ¡Hola, hola! Bien Este, ¿qué ojos le echo ahorita a mi pretenso la gatita? La estoy mirando, ¿eh? Es que la gatita raza con todo lo que se mueve A ver, ¿a usted también le dedicó palabras y canciones? Eh, no Bueno, eso es nada más ¿Qué hace otro nivel ahorita todavía, Yuridia? Eso es privilegio de unas cuantas nada más No, es que yo sí soy bien tóxica Yo sí soy bien tóxica Pero déjeme decirle que mi marido también está enamorado de usted ¡Ay, no! Es que yo ando muy con todo ¡Qué bárbaro! Tiembla, Rigoberto, ¿eh? Tiembla, Rigoberto, porque me pierdes ¡Ay, no! Oiga, pues, espero que esta noche venga con todo Porque la última vez a todos nos tenían un suicidio De con su vestidazo y que pasó a la babadora Yo me iba a traer mi paraguas, pero ya no hay babadora, así que Pues te viste valiente, porque pasaste en la babadora También hay que ser realistas O sea, el que hayas entrado a la babadora Quiere decir que no convenciste a todo el mundo Y que estabas por ahí en la cuerda floja Así es Bueno, pero Liliana, verdad, yo creo que conoces bien tu voz Solo es cuestión de que tengas confianza en ti Y pues ya quiero saber qué vas a cantarnos esta noche Hoy les voy a cantar una canción De los hermanos Cantoral Espero que les guste ¡Tiene talento! ¡Mucho talento! ¡Échale! Fue bajo del crucifijo De la torre de una iglesia Cuando la luna nos alumbró Yo lo estrecho entre mis brazos Con ganas de retenerlo Pero el orgullo me lo impidió Ya sola frente a la iglesia Y llorando Ante el Cristo Fui a implorar Fui a implorar Al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra También se puso a llorando También se puso a llorar ¡Guau! ¡Gracias! Pues te gustan los guapangos Se nota que es como que el género que más te conmueve Y que lo cantas como con más amor Me gusta toda la música mexicana Esta es la versión de Linda Ronstadt Prima aquí de nuestro compañero ¡No manches! ¡Ah, qué perro! ¡Guau! ¡No manches! El peso que me vino cuando supe que iba a estar el señor Armando Ronstadt aquí Gracias, muy amable Pero oportuno Me recuerdas Tengo un breve comentario nada más El gran ídolo de Linda Aprendió ella Y siempre lo dice Aprendió a vocalizar Fue Lola Beltrán Así es Te encuentro cierta presencia En el escenario de Lola Con una excepción Y que creo que lo que tienes es la presencia para hacerlo Lola manejaba las manos Para contar una historia Creo que eso podría darle Añadirle un poco más a tus presentaciones Muchísimas gracias por el comentario Muchas gracias Muy bien Muchísimas gracias por la palabra Están listos para definir este duelo tan complicado Muy bien Que pase la gatita por favor Una gatita que le guste el mamón A ver, a ver, a ver No me lo mayugues tanto Por favor Fue con respeto No, no te tiro a ti los perros Porque yo ando investigando Yo soy Toysica y yo investigo Muy respetuoso Muy respetuoso Estoy anotando todo Estoy anotando todo Vamos a comenzar José Armando Ronstan Hay dos cosas que me llaman mucho la atención Una, gatita Creo que tú eres eco De muchos pueblos De muchas ciudades Cuando uno sale en familia Y viene el dueto O el trío O en el caso tuyo Y vienen a cantar Es ese eco Que en cierta forma Es una plataforma De nuestra rica herencia cultural Tus sentimientos superan Gran parte tu voz Pero tienes un sentimiento Que de verdad Te lo repito Es eco de todos los pueblos mexicanos Te felicito por eso Muchas gracias La canción que usted cantó Ya le dije un poco Recuerdo mucho a Linda Recuerdo mucho a Lola Creo que a nivel profesional Usted tiene un futuro muy grande Creo que lo hace muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fue el primer voto para Liliana Ok Yo soy Abela Híjole Bueno Tengo el corazón dividido Porque en verdad Ambos hicieron gran trabajo esta noche Sin embargo A veces uno se ve reflejado Se ve de alguna forma en el tiempo Y la neta No dejo de sentir ese apego Cuando veo a alguien así Como mi compa José Hernández Que canta con su guitarra Y por eso esta noche El voto es para estar Uno a uno oficialmente Carolina Ros Bueno Híjole A ellos también salvarías a los dos Claro que aquí también utilizaría mi paso Para salvar a los dos Pero ya me lo gasté Pero esta noche Si estamos criticando esta noche Y hablando a futuro Me quedo con Liliana Dos para Liliana Y uno para la gatita El siguiente voto Es una gran responsabilidad Así es Tampoco no mi Luis Yuridia Ándele Ahora sí Tú lo puedes definir O lo puedes empatar Ese sentimiento Esa tirada de perros Que te hizo aquí Sí Porque ahorita votaste por tu hijo Irónicamente Ahorita no puedes votar Tú votaste por tu hija Tú votaste por tu hija Aquí estaba parejo el asunto Pero pues Pues no No se puede Mi corazón ya lo tiene La gatita No es necesario Que se lo Que se lo ponga yo En un botón No no Y él sabe que Que lo quiero mucho Y aquí me lo voy a traer siempre Y por otro lado Liliana Pues empoderada Completamente Desgraciadamente Yo tengo que Demitir mi voto Liliana Gracias Liliana entonces Avanza A la semifinal Capita Lo despedimos Con un fuerte aplauso Como se va Espérame Espérame ¿Qué pasó? Yo voy a ejercer Mi pase Y mi voto Y el único que tenía Y se lo otorgo Amigo Entonces La gatita Se mete A semifinal Gracias A ese voto De Joshua Avela Gatita Lloró Joshua Avela Lo emocionaste Hasta las lágrimas Joshua Avela Gracias ¿Cómo se siente Gatita? Se siente bien Díganos Palabras Bueno Lo voy a hacer Que usted hable No puede hablar No puede hablar O le digo yo algo Que creo que le quiero decir A mí se me hace Que está bien difícil Para que nos hallemos Otro gatita Que pise este escenario Así como lo piso usted Y por eso Quiero que se quede Porque no vamos a hallar otro No 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 a ver No no está bien No no pues si a ella le pareció mejor A ella Yo respeto Ay es que así somos las mujeres Gatita ¿Eh? Le tomo la canción Es para usted Y mi corazón Y mi corazón es para usted Gatita Muchísimas gracias Liliana ¿Cómo se siente? Eso Eso Pase 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 Gatita Aquí tiene mi corazón Y todo lo que mira aquí Falso amor Muchísimas Ay ya no chille Ya no chille Ay ahorita le doy su lechita Mi gatita Muchísimas felicidades Para la gatita Y para Liliana Que entran a la semifinal Pasen con sus compañeros Por favor Muchas gracias Gracias Muy buena salvación Yo sé Que entran a la semifinal 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 Que entran a la semifinal